Anoche me llamó, no quiero que los niños escuchen, y me dijo que posiblemente podía venir en un par de días a Turquía. Me fue mejor el segundo. Felicitaciones, mi amor. Mira, ¿por qué me salte como 12 capítulos? O sea, ¿empezaste por el final del curso? Sí. Mala. No quería hacerlo, no me impártanle. Eran 280. Sí, sí, sí. Miren lo que ha hecho Eli. Esto lo ha hecho ella todo solita. Amigos, les cuento que hoy estamos aquí desde la escuela de Elif, y hoy es el día de la entrega de boletines, así que venimos porque ya es el último día de clases y están oficialmente en vacaciones de verano. Ya los niños aquí en Turquía, le fue súper bien a Elif, gracias a Dios, ya pasa a grado sexto este año. Si Dios quiere, después del verano ya entra sexto a mi niña, le fue súper bien, estoy súper orgullosa de ella, ¿por qué? Imagínense, ser extranjero, estudiar en la escuela turca no es nada fácil. Ya hablamos con la maestra de Elif, dijo que todo muy bien, que es una niña muy juiciosa, y todo está perfecto, le dieron un diploma de honor por haber cursado correctamente el año, y bueno, nos podemos ir contentos, y ahora sí, oficialmente a vacaciones de verano, y posiblemente vayamos a viajar a algún lugar con Elif, con Ahmed, con mi mamá, vamos a ver. Y bueno, acá creo que van a tocar ahorita el himno nacional, y ya vamos a salir ahorita con la niña y con Ahmed. Allá está Elif, que venía con su profe, y bueno, están con otros estudiantes, les están entregando los carnes, y pues la verdad yo me quedo aquí esperando para que yo venga y me lo entregue, y creo que ya ahí viene. Hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Ya te entregaron? Sí, me fue muy bien, me gustaron. Muy bien, mi amor, felicitaciones. Mira, ya me fue mejor, el segundo. Felicitaciones, mi amor. Son aquí aprovechando para hacer aquí una foto con la maestra, y Elif está aquí esperando con la amiga para hacerse un foto. Ya me acordé. ¿Ya me acordé? Sí. Todo le estábamos diciendo aquí que gracias por todo, por cuidar a nuestros pequeños por este año, y Ahmed, ¿cómo estás? Ahmed está perdido con tanto niño. La maestra de Elif ya entregó sus carnes. Tenía horario de 9 y media a 10 y ya. Ella se va, ya siguen con el siguiente curso. Y ya nosotros nos vamos a ir a desayunar algo porque no habíamos comido con los niños, por estar alistándonos, corriendo. Pero bueno, estoy dejando que Elif comparta un ratito con su amiga Hazel. Y a veces aquí, miren, acá mismo tienen pollitos, muy bonito. Tienen como una mini granja, tienen conejitos, pollitos, pajaritos. Yo no sé qué más animalitos tienen al fondo. Y los niños mismos los cuidan. Está aquí al frente de la escuela. Allá va Elif. Se fue con Hazel y con el papá de Hazel. Se fueron para su casa porque iban a ir a jugar. Entonces me pidieron permiso, así que las dejé. Y nos vinimos con Hazel para aquí, para el parque. Vamos a ir a hacer nuestra comida y cambiaron nuestros planes, Inelis. Y bueno. ¿Qué es eso? Selama, amigos. Les cuento que ya hace un par de días tuvimos la entrega de boletines de la escuela de Elif. Y la verdad es que le fue súper, súper bien, gracias a Dios. Le fue muy bien. Pasó todo en limpio, con muy buenas calificaciones. Y yo pensé que le iba a ir bien, pero la verdad no tanto. Y bueno, salí muy contenta. Por ahí un poquitico con lo que tuvo dificultad fue con la parte de DIN, que es la parte religiosa. Pero bueno, es que también en esas clases a veces le meten un poco de árabe y cosas así. Y eso hace más complejo el tema. Pero de resto, hasta en turco tuvo muy, muy buenas calificaciones. Y pues eso nos hizo muy contentos a mi mamá Orhan, a mí, a todos aquí en la casa. Así que obviamente le mandamos el boletín a Orhan. Y le mandamos el diploma que se ganó. Y nos dijo que nos iba a mandar dinero para que fuéramos y le compráramos cosas a Elif. A ella ya no le gustan tanto los juguetes, ¿no? A ella le gusta más como... Ahorita ya está en otra etapa de su vida, pienso yo. Ya está entrando como a la adolescencia. Entonces está en la preadolescencia. Entonces a ella le gustan mucho todas las cosas de manga, todos estos dibujos, los anime y todo esto. Entonces le propuse que, como ella es tan buena pintando, tiene como ese lado artístico, así como a flor de piel. Entonces le propuse que porque mejor no la metí a un curso donde aprendiera a dibujar los mangas y le sacara como muy buen provecho a eso. Incluso le dije, te puedes abrir tu propio Instagram y poner tus fotos de manga o todos los dibujos que hagas acá. Pero ya con una técnica y un acompañamiento un poquito más profesional. Ella dijo que sí, le encantó la idea. Y ahora tenemos que ir a conseguir unos marcadores, que son estos marcadores a base de alcohol. Que tienen pinta, no, punta de plumón. Y pues vamos a ver si los encontramos porque es un poquito complicado explicarle aquí a los turcos en las papelerías. Ya hemos ido a tres papelerías de acá cerca y no, no en ningún lado encontramos como ese tipo de marcador ya como semi profesional para que ella pueda hacer sus pinturas. Aparte eso también necesita papel especializado para hacer esto y por eso no ha podido avanzar mucho en el curso. Pero vamos a ir a otra que es un poquito como más profesional a ver si allí encontramos los marcadores que ella requiere. Y pues también quiero comprarle como un poco de ropa o lo que ella quiera porque es el regalo que le estamos haciendo pues de parte de Orhan y yo. Porque le fue súper bien. Aparte ya le tenemos prometidas unas vacaciones, estamos buscando el lugar a donde vamos a ir y ya. Yo ya les había contado a ustedes que nos vinimos, que en definitiva Orhan se queda más o menos en Bélgica dos meses más si Dios quiere. Que es la intención. Pero anoche me llamó, no quiero que los niños escuchen. Y me dijo que posiblemente podía venir en un par de días a Turquía por su trabajo, la empresa que tiene acá en Turquía. Entonces probablemente pueda venir y pues no les voy a decir nada, les voy a hacer sorpresa para que lo puedan ver. Estar aquí un par de días, pero eso será suficiente pues para nosotros amigos. Y bueno, yo estoy mirando y estoy pensando a ver qué hago. Estaba hablando con Orhan a ver si me voy a viajar con los niños, me voy solita, no sé, a Izmir, a cualquier ciudad como para pasarla bien con ellos. Obviamente para viajar y pues también para grabarles videos a ustedes y mostrarles ciudades de Turquía a las que no hayamos ido anteriormente porque pues ya les hemos llevado a varias ciudades de Turquía. Pero por ejemplo Izmir no conocemos, entonces esa podría ser una opción. Bueno amigos, entonces eso es lo que les cuento que ha pasado hasta el momento. Yo estos días solamente he estado dedicada a descansar. No había hecho nada de redes sociales, solamente he estado dedicada a arreglar las maletas que trajimos. Hacemos a estar en la casa con mis dos niños, hasta hoy retomamos nuestros vlogs, pero bueno ya me di un buen descanso con ellos, ya nos recargamos y ahora sí vamos con toda a hacerles nuevamente vlogs a ustedes y alisten la maleta a ustedes también que nos vamos de compras. Hola Liz. Hola. Bueno amigos, miren, está haciendo harto calor, pero como vamos aquí por la sombrita de los árboles vamos súper frescos. Tenemos que ir hasta allí adelante a tomar el dolmus o el minibus, porque el centro comercial al que vamos no es tan lejos, pero esa zona de ahí es una zona industrial y no pasa nada, así que nos toca irnos al minibus. Está como a 15 minutos de aquí y bueno, pues aquí vemos con ellos. Miren, acá ya encontramos algunas cosas. No encontramos exactamente los que queríamos, pero bueno, estos son algunos de los que se parecen, es muy difícil como conseguir los específicos. Encontramos unos de una marca que se llama Edding y no estaban, encontramos estos que son como unos micropuntas para delinear los dibujos y la chica nos ayudó a buscar como este libro especial para la pintura. ¿Lista? Sí. Y luego vamos a buscar más colores. Queríamos traer como Sharpies, pero en la casa tenemos Sharpies, ¿verdad? ¿Estás feliz? Sí. Ok. Pues ya acabamos de llegar de la calle a hacer nuestras compras. No pudimos conseguir los marcadores que Elif necesitaba, pero bueno, conseguimos otros de una marca también que aparentemente es muy buena. Y esperamos que eso les sirva. Bueno, ahorita después de Elif cuando empiece a dibujar y cuando empiece a hacer todos sus mangas y todos esos bosquejos y todo lo que tiene, yo les voy a mostrar porque ella es una súper artista y le encanta dibujar todo eso, ¿cierto? Sí. ¿Qué te encanta? Aquí también había hecho una katana. Ah, sí, eso no la enseñaste. No la mostré, ¿no? Cuando llegamos de viajar, miren, ella misma hizo una katana y la hizo con papel, o sea, ella es súper curiosa porque de verdad es larguísimo, miren. Es literalmente casi como yo, me llega aquí. Es igual de alta ella. Sí. Y ella es muy ingeniosa y a ella le gusta como todas las cosas de manualidades, le ha gustado mucho el dibujo, entonces por eso quería como incentivarle un poquitico más como esa parte del arte que tiene ya innata y que la fortalezcamos un poquito más, así que por eso fue que nos surgió como esa idea de la inspiración del curso de dibujo manga. También hicimos otras cosas que fueron como algunas compras, les voy a mostrar así muy rápidamente como para enseñarles que compramos, miren esta blusa se la compramos a mi mami que es como una blusa así muy fresquita así para el verano, para Elie una camiseta así larguita. Y a mi que tiene así muchas caras. Esto es para mi, es como una camisa esqueleto que es para estar entre casa, esta es otra camiseta que compré para mi en tono rosita también manga corta para el verano y esto que es un pantalón que Elie pidió de pijama para dormir, se siente suavecito, está muy bonito. Y yo que tenía envidia y compré el mismo que Elie. Bueno otro pantalón, esta tela, Elie figuría inicialmente este pero no encontramos una talla para ella, uno pequeñito así que pues lo compré para mi y a ella le compramos otro, o sea te robé tu idea. Tenía que hacer una imagen, tenía que dibujar una imagen y elegir esta por los colores, me pareció muy bonita. Y Melena acá está haciendo como la réplica. Tiene que hacer a ellas dos, ya empezó por ella la primera pero vean cómo le está quedando, ella misma lo está haciendo solita desde cero. Yo creo que hoy va a dejar solamente hecho esto, ¿verdad? Mañana les pone los colores y todo porque ya ahorita se va a oscurecer un poco. Pero está espectacular. Wow. Miren lo que ha hecho Elie. Esto lo ha hecho ella todo solita. Acá tiene todos sus colores. Esto lo hizo Angera esta tarde. Y bueno acá está la otra muñeca. Les voy a mostrar acá la foto original para que ustedes vean lo que ella está haciendo. Y va avanzando ahí con su curso que de verdad me parece espectacular. Lo ha hecho así a pulso, de verdad, literal. Les prometo que lo ha hecho así solita. Y de verdad que es una cosa demasiado linda lo que está haciendo. Acá ya se prendió. Es que la mezcla de colores, algo así que me explico acá. Y allá va con la pintura. ¿Cómo les parece a ustedes lo que ha hecho Elie? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo quería contarles que allá le corté el cabello a Elie. Ah, ya no. Antier. Antier se lo corté. Bueno amigos, miren. Acá le recogió el cabello hacia Elie. Hasta dígame cómo se ve linda la hermana. Normalmente lo dividen en tres, pero como ya lo tiene tan largo, tocó en un, dos, tres, cuatro. Y esta es la parte que Leie voy a cortar. Le voy a cortar todo esto. Solamente se lo va a cortar recto. Yo pensé que me ibas a cortar todo esto. No, te puedo cortar desde aquí si quieres. No, mami. Esto es lo que le hemos cortado de cabello. Fue harto. Pero nada, ahorita esto le queda así y empiezan a despuntarlo. Como 12 centímetros. Empiezan a despuntar como para que esto le quede parejito. Ya van a ver cómo yo ya se lo empiezo a despuntar para que le quede bien parejito y ya le va a quedar bien cabello. Les voy a mostrar ahorita el resultado. ¿Y cómo te ha quedado? Súper bonito. Así estoy más feliz. Más liviana. ¿Sí? Te sientes más cómoda, ¿verdad? Sí. Y pues con ella es un poquito más difícil porque ella es muy crespa. Pero miren, volteate un poquito para mostrar. Miren, se lo dejé igual largo. Todavía lo sigue teniendo largo porque a ella le gusta tenerlo muy largo. Cuando lo tiene muy corto como que se le esponja mucho, ¿verdad? Mira, estos mechones de aquí están todos creyentes. ¿Te gusta así? Sí. Y se siente súper cómoda, se siente un poquito más fresca, más liviana porque ya está haciendo mucho calor y el cabello de verdad que te ahoga, ¿verdad? Sí. Y nada, amigos, ¿para dónde vamos ahorita? Para el parque, ¿no? No. Yo quiero ir al parque. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos a ir al parque. Pero vamos a ir a comprar cosas para hacer comida y vamos a cocinar hoy crepes juntos. Sí. Estaba mostrándole a los amigos el dibujo que estabas haciendo. Me da pena. ¿Por qué? Es que tuveo no lo terminé. Mami, ¿te acuerdas que estaba haciendo el curso ese? Sí. Mira que me di cuenta que yo dije ¿por qué lo terminé tan rápido? Y era porque que me salte como 12 capítulos. No. O sea, ¿empezaste por el final del curso? Sí, literal. Qué vale. Estaba por el principio y yo digo porque no me enseñó, no me enseñó el color del cabello y era que yo me vi a hacer. Ah, con razón, pero te está quedando hermoso, Elif. Listo, vámonos para la calle a comprar las cosas que nos hacen falta para arreglar la casa y vamos pues. Sí. Aquí ya salimos amigos y bueno, está haciendo un clima súper chévere porque no está haciendo calor o no, está haciendo calor pero no ha salido el sol, así que está súper cómodo. ¡Mami! 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 Acabamos de llegar de la tienda, ya desocupamos todo lo que traíamos en estas bolsas. O sea, es una tienda que nos gusta porque puede comprar muchas cosas para la casa, como para decoración, para organizar, pero bueno, hay otras cosas que no sé. Y cajas, sí, juguetes, dice Ahmed. Pero hay otras cosas que definitivamente pues no se pueden comprar ahí. Las cosas de la casa de verdad sí son de calidad, pero la ropa y esas cosas como que no, no mucho, no toda, hay que saber escoger. Bueno, compramos ganchos para la ropa de Elif, la mía y la de Orhan. Entonces la de Orhan lo dejamos con ganchos azules y la de nosotros. Ganchos rosas y blancos para mí, blancos y rosas para mí, Elif rosado, Orhan azul. A Ahmed no le colgamos muchas cosas. Entonces, bueno, ¿qué más compramos, niños? Ustedes de acá. Bueno, yo aquí compré como en shorts para usar debajo de los vestidos. Esto compré un vestido de baño porque yo voy aquí al jamán y ahí pues solamente hay mujeres, entonces puedo usar para vestido de baño normal. Esto me compré una pijama. ¿Qué más compramos, Edith? Muestra. La cajita de música de Harry Potter. Eso ella la pidió. Tú querías eso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no sé, ellos siempre que yo voy allá dice Elif, yo, dice Elif que me despluman. Me quitan todas las plumas porque me piden de todo allá. Guau, voy a aprender. A ver, ¿cómo era que ya funcionaba? La gira. Guau, sí suena. No quiero. Dame. Ella tiene Elif. Este es para... ¿Qué le pidió esto? Gracias. ¿Tú qué más pediste? A mí ya viene reclamando lo de él. Mira, ¿qué más pidió por acá? Una cosa de Spider-Man. ¿Qué pediste tú, Amed? Ese es un... ¿Un reloj? Ah, es donde sale la telaraña, ¿verdad? Sí, este. Acá. ¿Esto es de Elif? ¿Qué más pedía? ¿Qué pedí? Un puzzle. Un rompecabezas. Un rompecabezas que vi ahí en la tienda de 99 piezas. Ok. Voy a empezar a ver. Ah, bueno, acá compramos platos de estos para servir los crepes, para que se vea bonito, porque nuestra vajilla siempre es blanca, entonces no combina si lo hacemos con una crema de bechamel, algo así, no resalta en el plato, así que compramos estos platos. ¿Esto qué? Huele súper rico. Huele, huele, Elif. Huele. Huele, Amed. ¿Qué es? A mí huele. ¿A qué huele? A jabón. Para colocar en el clóset, en el armario, para que la ropa huela rico. Este para el lado de Orhan lo compré, este para Elif y por aquí había uno, este. Y ese, ah no, este para Orhan, el verde para Orhan y este para el mío y este para Elif. Ellos pidieron acá este títere bello. Hola. Para Amed. Y esto, que es para cuando uno hace como comida con masa, que tiene que medir y cortar y todo esto, acá están las medidas. Compré una tabla para picar, porque ya la que tenemos está, está mala. ¡Guau! Esto para limpiar el piso, esto para limpiar la cocina, el mesón, esto es para que Amed, Amed, esto también estoy yo, mira para qué colore. Ahí tengo un collillo. Ese es un nacha. Un nacha. Amed, mira, ahí estoy para qué colores más tarde. ¿Te gusta? ¡Mi favorito! Mi favorito. ¿Y qué más pedimos por acá? Bueno, esto que es como un organizadorcito, pero es, dice que para ropa de bebé, algo así. Yo lo agarré, pero para meter como mi hijab, porque tiene como para dividir. Y esto es como una maleta de bebé, pero aunque no hay bebé en la casa, pero la compré porque Amed tiene como todas esas cositas, que la colonia, que el champú y todo eso, entonces para acomodar las cosas de Amed. Tú ya no eres un bebé. ¿Qué? Tú no eres un bebé. No hay un niño. Y estas cajas, que siempre me gusta tenerlas así para que ellos metan así los juguetes cuando terminan de jugar. Aunque está ahí desordenado, pero bueno, ellos al final del día recogen todo, lo meten en estas cajitas. Y eso. Gracias, señor. ¡Se cayó! ¡Se cayó! Y esto que me parece como práctico, que es para cuando uno está batiendo algo y no quiere que se chorre la mesa, que se siente la mesa, pues pone las cosas aquí. Está muy práctico esto. Y último esto, que es como para que ellos coman ahí encima, bueno, no sé, para que lo vayan a usar para colorear o algo así. Y esas fueron todas las compras que hicimos por ahora. Bueno, amigos, aquí quiero mostrarles cómo quedó mi closet. La verdad es que acá tenía un desorden de ganchos de toda la gama de colores y a mí me estresa mucho eso, la verdad. Me gustó tener así la ropa como organizada así como por gama. Estos cajones ya los doblé. La verdad tenía más desorganizados, pero ya se volvieron a desorganizar. Es como que o lo organizo y ya mañana está patos arriba porque lo que me quiero ponerlo lo encuentro, etcétera. Pero yo soy muy cuadriculada, amigos. Y ya tengo como que esta parte blanco y acá esta parte rosa los ganchos. Y me siento más tranquila. Y es que miren cómo tenía yo antes los ganchos. Eso era como que necesitaba ganchos y iba y compraba y pues no se veía bien. De verdad que incluso eso influye en cómo se ve la ropa. Amigos, y bueno, ya aquí ya organizé esto. Por allá debajo metí como ropa del invierno, como esta ropa de lana, ropa gruesa y todo el resto, chaquetas, mons, todas esas cosas también están debajo de la cama. Mucha ropa pues como que la saqué, la regalé en las alcancías de ropa acá de Turquía que ustedes saben que nosotros utilizamos. Y bueno, arriba también hay como que otro depósito de ropa ahí. Pero bueno, acá está lo que voy a usar ahorita mismo en verano que son como los vestidos así, frescos, ropa así muy, muy casual y fresca. Voy a empezar aquí a cocinar el pollo, lo que se quiso freír. Ahorita voy a ponerle encima los champiñones que corté, que la ve antes obviamente, y la cebollita y voy a hacerle como una salsa y voy a llamar a Lifa que me ayude a hacer los crepes que a ella le gustan. Y esa va a ser nuestra cena de hoy. Por acá estoy haciendo una sopa de lentejas rojas, muy turca para Ahmed. Y ya, amigos. Bueno, y así está el clima. Miren la hora que se está anocheciendo. Sobre las 9 de la noche en Istandí, más o menos. Miren, aquí las turcas siempre limpiando todo. Muy bonito. Aquí al frente hay una construcción que ya llevan haciéndola bastante tiempo y huele mucho, mucho polvo hacia acá. Y por eso es que hay que estar limpiando todo el tiempo el piso, amigos, porque todo se llena de polvo por este edificio. Muy seguramente pronto lo van a terminar porque hay que avanzar muchísimo en los proyectos de construcción. Y de allí fue donde quería salir una serpiente de ese potrerito que está ahí. Pero no han vuelto a salir más en estos días. Bueno, ya le puse la cebolla, le puse los champiñones y ahora le voy a agregar aquí esto que es Saremsak, que es ajo en polvo. Se lo voy a agregar un poquito. Voy a agregarle, así como dicen, a envenenar esto con todas las especias que encuentre. Saremsak, que es soantos, que es polvo de cebolla. Vamos a agregarle polvito de cebolla para darle saborcito a esto bien rico. Le voy a agregar incluso hasta, acá tengo basilica un poquito, pero para que no invada mucha sal, solamente lo voy a agregar un poquitico. Bueno, ya llegó mi... Asistente. Asistente personal. Bueno, explica qué vamos a hacer, señora. Vamos a hacer un crep para una comida que vamos a hacer. Una comida para el pollo con champiñones. Nosotros compramos esta mezcla lista, pero es fácil, igual se hace con harina de esta común que tenemos, harina de trigo y ya está. Primero, aquí están las instrucciones, dice que primero tenemos que vaciar esto en un... ¿En un bowl? En el bowl. En un bowl. Como el video de cuando hacíamos mole con mi pato y no voy a poner un nombre raro en lo que me puso en mi gote, creo que fue Ophelia, ¿no? Sí, Ophelia. Bueno, aquí haciendo crepes con la tía Ophelia. Bueno, acá ya puso bien la harina. Listo, ahora tienes que poner el huevo. Eli, toma. Yo soy tu asistente ahora, señora. Ay, tengo miedo. ¿A de bismillah? Salió a volar el huevo. No debes dejarle cáscara, Eli, se lo echó todo. ¿Leche de la cáscara? Sí, no, que no debes dejarse de echar cáscara. Dámelo, dámelo. Aquí tienes que agregar dos vasos de leche. Ajá. Una. Y dos. Apenas. Nos vamos a casar este año, Eli. Bueno, tú ya. Yo ya pasé por eso. Ahora vas a revolver. Bueno, lista nuestra mezcla. Ya para montar los crepes. Agregarle la crema de leche. Si ustedes quieren pueden ponerle curry. Pero yo esta vez me lo voy a echar curry. Voy a dejarlo así solamente que tenga el sabor del pollo y de los champiñones. Dejan hervir aquí un poquito. Que suelte bien el sabor. Y ya está listo. Amigos, vean. Si la primera les sale fea, no se estresen. Que la segunda va saliendo cada vez más bonita y así. Entonces siempre dejen la primera de prueba y las otras que hagan son las que van a servirle a sus invitados. Esto va a ser para mí, obviamente. El resto para mi mamá y Eli. Bueno, amigos, miren. Yo aquí lo que hice fue abrir el crepe. Ponerle adentro el relleno. Encima lo voy a poner un poquito más. Y lo decoro con un poquito de perejil para que quede así. Y lo vamos a acompañar aquí con rúgula, pepinitos y otros picanticos. Hay como para que le den un color bonito al plato. Si quieren pueden ponerlo acá en el plato. También. Como tres picantitos así. Se va a ver bonito. También. Mala. Me quería hacer un infartal, ¿eh? Eran 280. Sí, sí, sí. No, no me servirá el 79 con 99. Ah, bueno. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo le fue en el trabajo hoy? Hola, mi amor. Ya pasó hace tiempo. ¿Sí? Estoy feliz. ¿Trabajando contenta? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Miren, amigos, ya empezó a oscurecer. Las torres son como las 7 y media, 8. ¿Ocho? ¿Qué hora son? Las 9. ¿En serio? Sí. Estos torres vamos a comer. No. Bueno, chicas, buen provecho y me dicen cómo les parece el crepe de pollo. Muchísimas. Delicioso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así sabe? ¿Sí? 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 ¿Me puedo casar ya? ¿Tiene? No me he hecho. ¿Tienes permiso? Ya libre. Buen provecho, niñas, y despidan el video de hoy, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Buenas noches. Ah, bueno, ahorita mi mamí. Café colombiano, un cafecito colombiano, mamí. Esta va a ser mi dieta, bueno, me voy a despegar de esto. Ok. Buen provecho, niñas. Buen provecho. Nos despiden el video. Chao, chao. Buenas noches. Elis, ni mira, ya estaba concentrada en su crepe. Chao, niñas.